Señores de Columos, era para agradecerles por habernos donado el abono líquido para las plantas y pues en estos momentos, como aquí pueden ver, se les va a empezar a hacer una especie de rocío a unas plantas que hay acá de aguacate. Está muy bonita. Entonces, y vamos a rociar otra planta, también es otra, y son en laderas, esta, esta, el aguacate está muy hermoso y se le va a hacer partes externas. Les voy a enseñar más árboles que pues, acá hay otro. Este está cubierto pues porque las vacas han hecho su agosto comiéndoselas, entonces tocó cubrirla para que esta plantica se recuperara. Vamos a rociar otra. Esta es de, mire, si podemos ver en la parte de la isla del Topazo, también allá se hizo una, sí, un riego con este aspersor, con el humus que se nos, que se nos donó muy, muy amablemente, por Columus. Y pues ya, hoy guadañaron todas estas zonas, quedó muy bonito todo esto. Y aquí voy a...